Bienvenidos al tutorial de cómo activar el seguimiento del progreso en el aula virtual curso en ultra lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro curso en la versión ultra y vamos a ir a la parte izquierda en donde vamos a encontrar este botón que dice seguimiento del progreso vamos a darle clic donde dice activar y vamos a encontrar esta ventana que nos aparece a la derecha aquí nos dirá los beneficios del registro de progreso como por ejemplo que se van a marcar los elementos de participación completados cuando los estudiantes hayan hecho la entrega o contribuyan a un debate y los estudiantes también pueden marcar como completado cualquier contenido que no sea de participación de forma manual una vez que ellos lo hayan visto esto es lo que los alumnos van a poder ir marcando y nosotros vamos a verlo como progreso vamos a darle clic aquí está activado lo vamos a dar guardar y de esta manera ya está activado el seguimiento del progreso es lo que vamos a poder hacer una vez que ya tengamos activado y los alumnos hayan avanzado con sus actividades con sus entregas vamos a ir al libro de calificaciones y nos ubicamos en la pestaña estudiantes y aquí vamos a poder elegir cualquiera de los alumnos por ejemplo de aquí y vamos a poder ver dentro de esta pestaña progreso del estudiante que por ejemplo hay esta carpeta por ejemplo de mis grabaciones tiene un círculo a mitad de llenar no o por ejemplo este foro de consultas también tiene un círculo a mitad de llenar eso que quiere decir es que el alumno ha abierto más no ha terminado de completar todo el contenido por ejemplo en este de unidad 3 si está completo y tiene un check y nosotros entramos a ver por ejemplo este trabajo final ya lo entregó es decir ya lo ha completado y por eso es que toda la carpeta ya está completa a diferencia de la unidad 1 por ejemplo es solamente tiene el foro de debate sobre unidad 1 completo la tarea 1 la tarea 1.1 eso quiere decir que bien es cierto completado varias actividades aún no ha terminado de completar la unidad 1 y es así entonces que nosotros podemos ver como los estudiantes van con su progreso una vez habiendo activado la herramienta de seguimiento de progreso